las instalaciones de ese albergue ahí en Tijuana, que pues le hace falta mucho, mucho mantenimiento. Dice José que es más fácil tirarlo y volverlo a construir. Pero bueno, la idea es que se están dando muchas donaciones, te agradecemos. La semana pasada simplemente fueron seis bolsas de diferentes donaciones. También hubo una ofrenda que permitió comprar 20 sleeping bags. De hecho, si tú tienes en tu casa que no ocupes bolsas para dormir, sleeping bags, se están ocupando sobre todo si te has dado cuenta en la noche, pues hace bastante frío y más allá en Tijuana. Entonces, pero este martes en particular, aparte de llevar cosas, se les va a estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces, el objetivo es entrar con cosas, darles con qué cubrirse, sus necesidades físicas, pero el objetivo principal es proveerles orientación espiritual, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes cuando pasamos por crisis de diferente índole, puede ser de salud, familiar, en este caso cambio de país, la gente se vuelve muy sensible a buscar de Dios y esa es la idea. Así que el Pastor Enrique este martes que viene va a estar dándose cita allí en Plaza Bonita, afuera de donde está el Applebee's. Yo creo que la mayoría de los que comemos bien allí, sabemos dónde está. Dentro de la plaza del Centro Comercial Plaza Bonita hay un restaurante que se llama Applebee's y allí se estará dando cita el Pastor Enrique a las cinco de la tarde. De allí van a estar saliendo para ir a este que se llama albergue universal, ahí en Tijuana y si tú puedes, si gustas ir, te estarán a las cinco tienes que estar, porque si no se van, porque tienen que estar ellos a las seis allá. Entonces, va a ser este martes y pues la idea está en que si tú quieres nada más ir a ver, no hay problema, ¿verdad? Poco a poquito, primero vas viendo cómo es y el Pastor Enrique les estará indicando cómo compartir el Evangelio, pero pues más que el Pastor Enrique, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien nos da palabra en ese momento, porque pues por mucho que te prepares, pues no sabemos exactamente la necesidad de la gente allí, ¿verdad? Pero eso va a suceder este martes. También quiero informarte que pues ya hoy es diciembre, qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Ya es diciembre. Y pues ahorita es el tiempo de comer y jajaja y luego en enero queremos bajar de peso, ¿verdad? Bueno, algo similar pasa espiritualmente, en enero queremos iniciar espiritualmente con todo, queremos iniciar la semana, yo sé que algunos de ustedes festejan todavía que la rosca de reyes y demás, entonces vamos a dejar esa primera semana así como que la termines de disfrutar, pero el 13 de enero vamos a iniciar con una semana de oración. Entonces no tenemos acceso al auditorio en viernes, lástima si no lo haríamos de lunes a viernes, pero va a ser de lunes a jueves, todas las tardes de 7 a 8 vamos a estar viniendo a orar aquí, por si tú gustas unirte, a partir del lunes 13 de enero. Entonces vamos a estar orando por la iglesia, vamos a estar orando por necesidades personales, por la visión de Dios para nuestras vidas y para la congregación que Dios nos dirige en este 2020, así como lo ha hecho en este 2019. Y después de esa semana de oración vamos a iniciar con algo que le estoy llamando una campaña de crecimiento espiritual. ¿Qué es una campaña de crecimiento espiritual? Es ponernos de acuerdo los grupos pequeños que tenemos en casas con la predicación y aparte va a haber proyectos, va a haber proyectos porque este tema que vamos a estar tratando se llama amando a mi prójimo y no sé si te cuesta trabajo a ti amar a tu prójimo, pero a veces a mí sí, oígame no es más fácil orcarlo, pero por eso mismo Dios nos dijo amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo porque de estos dos mandamientos se resume toda la Biblia. Entonces amar a mi prójimo vamos a estar aprendiendo cómo y va a haber proyectos, va a haber proyectos donde como grupo familiar o grupo pequeño, si tú no estás yendo a alguno, ahí en el bosquejo, ahí vienen direcciones, si por esos van a ser seis semanas, 40 días, si tú quieres iniciar un grupo, por esas nada más seis semanas bien puedes hacerlo, vamos a estar teniendo lecciones en los grupos que no se van a estar dando aquí en domingo, van a ser complementarias. Entonces si tú no te quieres perder de nada de este aprendizaje, te animo a que digas yo quiero abrir mi casa y puede ser dos o tres personas, por eso se llaman grupos pequeños, porque no tiene que ser mucha gente, de hecho cuando son muchos ya no se aprende igual. Entonces estos grupos van a estar iniciando después de esta semana de oración, vamos a dar arranque el 19 de enero y le vamos a llamar campaña de crecimiento espiritual y se llama Amando a mi prójimo, espero no haya dudas, si hay dudas te puedes acercar conmigo y vamos a estar haciendo el hábito de tener un devocional diario, mucho te he hablado de tener un devocional pero hay veces que no te doy las herramientas verdad, entonces ya Dios me hizo reflexionar en eso, le repites que tengan un devocional diario pero no les enseñas cómo, entonces vamos a estar teniendo un devocional diario en esos 40 días pero también quiero que iniciemos un devocional diario a partir de mañana con el tema de navidad que pues vimos hace ocho días aprendimos un poco que pues no es exactamente el 25 de diciembre que nació Jesús pero nació, entonces vamos a retener lo bueno y desechar lo malo, entonces lo bueno es reflexionar en que Jesús nació y este devocional se llama los personajes de navidad así como esta serie y vamos a dar uno por familia, si tú dices bueno somos dos en la familia y los dos los vamos a hacer pero comprometete a llenarlo, ¿de qué se trata? es un versículo bíblico con el tema del nacimiento de Jesús y vienen dos preguntas que tienes que responder, cada día vas a hacer un devocional entonces mañana toca el Salmo 80 del 1 al 7 y pones aquí abajo ¿qué entendiste? y luego ¿cómo lo puedo practicar en mi vida? y entonces lo escribes, si tú dices yo lo quiero pero no creo que lo vaya a terminar o no creo que lo vaya a hacer, mejor darle oportunidad a alguien que si lo ve a escribir para que lo haga, entonces a la siguiente semana es Isaías 2, luego viene Romanos 13 y de esa manera vas a ir desarrollando el hábito de no solamente leer la Biblia sino de qué voy a hacer con lo que aprendí el día de hoy así que si gustas levantar tu mano los ujieres nos van a estar haciendo favor de entregártelo este devocional, pues en lo que tú y yo comíamos pavo Susan se la pasó escribiendo todo esto me gustaría agradecerle, no está aquí, está allá afuera pero se dio a la tarea de poner esto junto con el otro devocional que viene en enero el objetivo es que nos hagamos el hábito no solamente de leer la Biblia sino de entenderla y ponerla por obra entonces eso es con respecto al devocional, a la campaña de crecimiento y el martes ir allá a lo que es el albergue universal estamos buscando el tener un equilibrio en los cinco propósitos de la iglesia que es adoración, hermandad, discipulado ¿quiénes han hecho la clase 101? ¿quiénes la han tomado? ajá, verdad, servicio, discipulado, servicio y evangelismo, verdad entonces esos cinco propósitos siempre están los equilibrando y eso es lo que da el crecimiento va a haber clases de madurez el segundo sábado de enero por si gustas saber más acerca de estos cinco propósitos y también está por internet quiero felicitar a Tonantzin que hizo la clase vía internet ya le estaremos entregando su certificado de membresía sin más quiero iniciar en esta mañana tarde, verdad ya la siento como que es tarde como ya tuvimos servicio en la mañana y ahorita siento que es tarde esta serie le he llamado los personajes de la navidad y si no tienes bosquejo puedes levantar tu mano todos tienen bosquejo, las notas del mensaje la semana pasada como te menciono estaba reflexionando junto contigo acerca del por qué hacemos lo que hacemos, verdad la historia de esta celebración que le hemos llamado navidad en español Christmas en inglés Christmas me gusta más porque dice Christ si verdad la palabra, si lo has analizado la palabra Christmas que dice Christ y luego dice más, verdad pero bueno en español es natividad que es el festejar, el nacimiento de alguien pero en esta serie quiero ir reflexionando qué podemos aprender de cada personaje de los que intervinieron en navidad obviamente hay muchos personajes entonces he tomado los más significativos y al día de hoy te quiero hablar acerca de José José el que fue, pues no directamente el papá de Jesús, verdad porque fue concebido por el Espíritu Santo pero si es la figura física que educó a Jesús haciendo el rol de papá entonces cuando estaba preparando esta reflexión en la palabra me estaba dando cuenta que muy pocas veces he enseñado acerca de José al menos en mi vida pocas veces he escuchado enseñanzas acerca de la vida de José y en parte pues es porque José es mencionado poco en la Biblia pero también culturalmente, verdad tendemos más a María, a la figura femenina, verdad pero en esta mañana quiero que reflexionamos en lo importante del rol que jugó José o que desempeñó José en lo que es la vida de Jesús y por lo tanto en nuestra vida como alguien que aparentemente no tiene mucha relevancia cuando tú lees la Biblia solamente hay unos cuantos versículos unos cuantos pasajes a comparación de María o a comparación de Jesús pero José jugó o participó de una manera muy importante y el día de hoy quiero que aprendamos la historia de José y te voy a compartir acerca de qué podemos aprender de José acerca de escuchar la voz de Dios qué podemos aprender de José acerca de proteger a nuestra familia y qué podemos aprender de José acerca de dejar que la gloria sea para Dios así que te voy a invitar a que tomes tus notas y que vayamos a Mateo capítulo 1 versos 18 al 25 y allí en la traducción del lenguaje actual dice así así fue como nació Jesús el Mesías su madre María estaba prometida para casarse con José comprometida pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios como no quería acusar a María delante de todo el pueblo decidió romper en secreto el compromiso mientras pensaba en cómo hacer esto un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo José no tengas miedo de casarte con María el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada cuando José despertó obedeció al ángel de Dios y se casó con María pero no durmieron juntos como esposos hasta que naciera el niño y cuando éste nació José le puso por nombre Jesús todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías presten atención una joven virgen quedará embarazada y tendrán un hijo y llamarán a este niño Emanuel este nombre significa Dios está con nosotros cuando nazca el niño lo llamarás Jesús él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados y esta es la historia de acuerdo a Mateo de cómo fue que José se entera de que María está embarazada y como les mencionaba en el servicio de la mañana si alguna vez te hubieras imaginado los que ya están casados hagan un esfuerzo por acordarse cuando andaban de novios los que están solteros pues no les va a ser mucha distancia verdad pero a lo que quiero llegar es situarnos en el lugar de José que tú estás comprometido con María y que de repente María viene con la noticia de que está embarazada y que está esperando un hijo del Espíritu Santo que hubieras pensado tú si fueras José y que te llegaran con esa noticia porque cuando empiezas a reflexionar aún bíblicamente en el Antiguo Testamento en ninguna parte de hecho en ninguna parte de la historia de la humanidad se ha sabido de una joven que conciba de Dios del Espíritu Santo nosotros tal vez no sé si te parezca a ti ya llevamos tanto a veces leyendo la Biblia o escuchando esta historia que pues ya como que dice ah no si María concibió del Espíritu Santo pero cuando empezamos a reflexionar dices no pues si está como medio medio difícil de creer no yo me imagino que Miriam cuando éramos novios me hubiera llegado con esa noticia estoy embarazada y del Espíritu Santo no pues yo le hubiera dicho alguien más con ese cuento porque conmigo no ahora imagínate José en aquel entonces donde era tan tan de hecho de acuerdo a la ley si había alguien que era sorprendido en fornicación pues era muerto a pedradas tenía que matarlo el pueblo a pedradas entonces por eso cuando leemos allí dice que José estaba pensando como romper el secreto decidió romper en secreto el compromiso porque no quería que fueran a matar a María y tampoco quería que lo mataran a él verdad porque pues hubieran podido decir si tú eres el novio tú fuiste entonces esta historia está medio difícil de creer sin embargo vamos a aprender tres cosas muy importantes de esto y en esta mañana quiero referirme mucho a los varones verdad como es la historia de José podemos aprender mucho de ella como hombres pero también si tú eres mujer y tienes un hijo o hay algún varón en tu alrededor puedes transmitirle estos principios y aprender también tú de ellos así que estos tres puntos que vamos a estar aprendiendo están basados en cómo contrarrestar las tentaciones que Satanás nos trae como hombres y mujeres y las tentaciones que nos trae Satanás están basadas nada más en tres en tres puntos de tentación muy fuertes dependiendo de cuánto dice la Biblia cuántos malos deseos tengamos en nuestra mente pero en primera de Juan 2.16 en las notas del mensaje viene la versión Reina Valera pero aquí en la pantalla y la que te voy a leer es la traducción del lenguaje actual nada más para enriquecerlo y también porque pues me equivoqué de versión entonces dice las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios sino de los pecadores de este mundo y estas son las cosas que el mundo nos ofrece y viene dos puntos ¿verdad? ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? dice los malos deseos la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas entonces esas son las tres tentaciones que Satanás trae a tu vida la mía y en este caso la de José entonces vamos a analizar estas tres tentaciones y vamos a ver cómo fue que las venció José la primera de ellas es a los malos deseos los malos deseos que la sociedad del mundo te pueden ofrecer los vas a contrarrestar estando sintonizado sintonizada con Dios ¿qué es esto? es ser sensible a la voz de Dios el creer en Dios es el primer paso cuando tú le dices a Dios Señor yo quiero ser tu hijo, tu hija ese es el primer paso pero lo pudiéramos comparar con un árbol un arbolito o sea ya fue plantado en la tierra ya nació ya eres una nueva criatura ya tienes dice la palabra la simiente de vida en ti pero estás pequeño o sea eres un arbolito pequeño tienes que crecer se lo he mencionado de diferentes formas pero lo vuelvo a hacer ese es nuestro trabajo el seguir creciendo entonces los malos deseos están en nuestra mente y cuando tenemos muchos malos deseos Satanás tiene mucho poder de atracción en nosotros entonces aquí en el caso de José nos vemos que él tenía muy pocos malos deseos y es por eso que él podía escuchar la voz de Dios déjame reflexionar en el versículo 20 y 22 entonces número uno podemos aprender de José a escuchar la voz de Dios vamos a aprender de José a escuchar la voz de Dios Mateo 2 20 y 22 dice mientras pensaba en todo esto o sea estaba pensando cómo que a María pues está embarazada me puso el cuerno me engañó cómo pudo ser jóvenes no sé si se pusieran a poner en el lugar de José no yo me hubiera tirado en un mar de lágrimas cómo me engañó así como las novelas se hubieran quedado cortas dice mientras pensaba en todo esto un ángel de Dios se le apareció cómo se le apareció en un sueño ahí mantiene eso en mente dice y le dijo José no tengas miedo de casarte con María el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada cuando José despertó obedeció al ángel de Dios y se casó con María a diferencia de María a María se le apareció el ángel en persona lo vamos a ver la próxima semana pero aquí a José se le aparece en un sueño y no sé tú pero a mí me costaría más trabajo creer en un sueño que creer en una visión física donde wow no pues si yo estaba despierto y el ángel se me apareció y era así pero en un sueño no sé si te ha pasado que empiezas a dudar no pues para mí que pues lo que pasó es que las enchiladas de anoche como que el mole estaba muy y pues yo creo que por eso por eso soñé cosas raras este o tal vez te pudieras pensar no, no, no pues nada más son figuraciones mías fue algo que leí o algo así pudo haber dicho José porque como te digo no de repente pues María su prometida que la ama mucho y viene diciendo que ya está embarazada y entonces sueña con el ángel sin embargo José está bien alineado con Dios y entonces no tiene malos deseos ¿cómo ejemplificar el estar escuchando la voz de Dios? es algo así como un radio si has visto los radios que tienen estaciones y entonces lo único que estás haciendo al momento de suponiendo en tu carro que traes un radio y tiene ahí los botoncitos o el sintonizador lo que estás haciendo es mover las frecuencias para que el radio escuche nada más una estación es algo así parecido que nosotros seamos ese radio y que nos sinteticemos con el Espíritu Santo de tal manera que solamente escuches la voz de Dios que no te importa lo que te digan tus amigos ¿tú crees que José tenía amigos? espero que ningún amigo se hubiera enterado de lo que le pasó a María pero si no le hubieran dicho ¡ay José! sí, sí, sí del Espíritu Santo voy a creer ya te pusieron y ahí viene el venado le hubieran dicho o algo así porque cuando lo ubicas en el contexto hay veces que ponemos a los personajes de la Biblia muy, muy, muy lejos pero eran como tú y yo ¿tú hubieras podido obedecer al Espíritu Santo? sabiendo que María está embarazada y casarte con ella eso es obedecer a Dios eso es a pesar de tus dudas de 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 hubiera ¿alguna vez Dios te ha puesto sueños en el corazón? que parecen ridículos a la sociedad que te hicieran burla hoy sí cómo no Dios te habló ajá a José le pasó o sea era algo tan difícil de creer nunca se ha escuchado de algo así sin embargo José no tenía malos deseos su único deseo era obedecer a Dios y si José lo puede hacer tú y yo podemos podemos sin importar qué tan loco se escucha el sueño lo que Dios te llamó a hacer hazlo obedece y con esto quiero dejar claro de que todos Dios nos ha llamado a la salvación José es llamado a la salvación pero dentro de la salvación hay tareas muy específicas que solamente tú puedes hacer y en el caso de José esto solamente lo podía hacer él entonces no sé para qué Dios te creó para qué Dios te hizo nacer pero es una misión tan particular que solamente tú puedes cumplir y José para esto nació no se menciona la Biblia nada más simplemente obedecer el casarse con María era tan importante que Jesús creciera en un hogar donde hubiera papá y mamá que Dios le dice a José cásate con María a pesar de que ya había concebido entonces es necesario para Jesús tener una figura paterna entonces venimos aprendiendo de que aunque sea un sueño difícil si Dios ya te dijo que lo hagas obedece obedece escucha la voz de Dios pídele a Dios en este caso yo me encuentro que ni siquiera señal le pidió José él estaba seguro que lo que había soñado era Dios podrías tú estar seguro de eso a mí me confronta mucho porque una de las áreas donde he batallado mucho en mi vida se los confieso ha sido escuchar la voz de Dios de hecho para iniciar una congregación me resistí por muchos años y desde que me convertí al cristianismo en el 94 en 1994 y algunos de ustedes todavía no habían nacido en 1994 vino un pastor invitado a predicar a la congregación y me acuerdo que yo estaba sentado escuchando y así sin más ni más me dijo Dios te dice que vas a ser pastor y que los que están a tu alrededor van a saber y me empezó a decir ay a quien le está hablando no o si y no lo sabía y dije no pues si puede ser posible pero fue hasta el 2013 o sea no sé cuantos años después cuantas décadas después que decidí tomar el paso y aún así lo hizo con muchas y será Dios y de que voy a vivir y que salario voy a tener era en mi mente el estar pensando en la economía cuál va a ser mi salario y esto me lleva al punto número dos podemos aprender de José a proteger a nuestra familia y varones en particular hay veces que pensamos que el proteger a mi familia tiene que ver con economía no es que yo tengo que proveer y si es necesario proveer para tu familia dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo pero el proveer para tu familia debe de venir o de surgir de estar obedeciendo a Dios cuando tú obedeces a Dios es de donde va a venir la provisión porque hay veces que me pongo en el papel de tan provisor que no, no, no leí la Biblia porque tenía que trabajar y no vine a la iglesia porque tú sabes me llamaron a trabajar y llegué tan cansado que ni siquiera oré porque pues tenía pues es que venía de trabajar y entonces todo es trabajo y no me acuerdo de Dios y mira José cómo lo logro Mateo 2 capítulos perdón capítulo 2 versículos 13-14 dice la reina Valera después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo aquí ya había nacido Jesús le dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él desesperado tomó de noche al niño perdón y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto aquí nuevamente Dios le vuelve a hablar a José en sueño y le dice toma todas tus cosas o bueno toma tu esposa tu hijo y lo que puedas cargar en un burro y vete a Egipto Dios sabe podemos aprender muchas cosas de aquí y entre ellas Él sabe lo que es ser emigrante aquí Jesús le tocó su infancia crecer en Egipto no sé cuántos de aquí algo así les ha pasado que vienen de México y llegan aquí o ya ni se acuerdan de cómo era México porque eran bebitos y llegaron aquí bueno Jesús te comprende cuando culturalmente te sientes que pues no soy ni de aquí ni de allá verdad así como como había una película verdad así algo así Jesús pero el punto es que José nuevamente obedece a Dios y no sé si a ti te hubiera pasado sobre todo siendo hombre el decir de qué voy a mantener a mi familia si es difícil emigrar cuando eres soltero ahora cuando estás casado y con un bebé aquí es Jesús y entonces cámbiate de ciudad José pues yo me imagino agarró unos cuantos unas cuantas herramientas del carpintero y órale abrir carpintería ahora en Egipto y qué tal si allá no se utilizaba tanto la madera qué iba a pasar pero el proveer a tu familia proviene de obedecer a Dios porque en Deuteronomio capítulo 8 mira lo que dice verso 18 hombres memorízate este texto memorízatelo no creemos en los tatuajes verdad pero si te vas a tatuar algo tatúate este Deuteronomio 8 18 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para qué Él es el que te da el poder no es tu inteligencia no es tu trabajo no es el país donde vives no es si la bolsa de valores sube o no no es ningún presidente es Jehová dice tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día entonces Él cuando yo estoy sintonizado con Dios Él es el que me provee va a haber veces que las riquezas dice Dios no te las puedo dar porque te olvidas de mí pero te voy a dar lo necesario para que vivas tú y tu familia entonces siempre pon primero a Dios José puso primero a Dios y de allí vino de allí vino el hecho de que se pudo ir a Egipto porque dice que dice levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y nuevamente el sueño tú tomarías una decisión tan radical de cambiarte de país basado en un sueño aquí la clave está que José oraba todo el tiempo y sabía reconocer la voz de Dios cuando Dios le hablaba en sueños no hay nada como obedecer a Dios obviamente sobre todo como te menciono a los varones pero también a las mujeres les puede pasar el que empiezan a amar el dinero verdad ay no no yo no amo el dinero yo nada más amo las bolsas y los zapatos y las joyas y bueno todo eso se compra con dinero verdad pero mira como dice primera de Timoteo 6 verso 8 al 10 así que teniendo sustento y abrigo que dice que debemos de tener con estemos contentos con esto eso se le llama ¿cuántos compas high school hay aquí? dile al que está al lado contentamiento contentamiento y también si tú eres adulto dile al de al lado contentamiento ¿por qué? porque te van a llegar en esta época del año un montón de catálogos ay los catálogos te hacen ver cómo he podido vivir todos estos años sin esto y sin esto otro wow mira aquí te dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males que es te das cuenta como dice amor al dinero de los hombres más ricos que hay en la biblia el rey David el rey Salomón tuvieron mucho dinero pero el problema está cuando lo empiezas a amar dice el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y huyeron traspasados de muchos dolores entonces el amor al dinero ese es el problema entonces tengo que entender que el que me provee es Dios a través de un trabajo pero es algo así como el ejemplo de una llave cuando tú llegas al baño y abres la llave del agua tú crees que el agua proviene de la llave o viene de más lejos porque hay veces que pues pensamos que viene de la llave y hay la llave se rompe la llave y ya no hay agua bueno algo así es creer que mi sustento que mi provisión proviene de mi trabajo no viene de más lejos viene de Dios y entonces aunque se rompa el trabajo al que algo pasa en el trabajo tu provisión el agua viene de más lejos proviene de Dios la bendición proviene de Dios entonces si se cierra una llave Dios va a abrir otra pero si tú estás bien con Dios dice Dios que él provee para los suyos y pone ejemplo de pájaros que no siembran pone ejemplos de plantas que dice que los lirios silvestres con toda su gloria ni Salomón se vistió con ellas porque Dios sabe que algo que nos angustia es el proveer de dónde va a venir el sustento bueno aquí está el ejemplo de José José se cambió de país sin ni siquiera tener cartas de recomendación sin ni siquiera conocer nadie en Egipto y se fue otra de las cosas que puedo aprender si ven que bajo así como es que me puse a hacer ejercicio ayer y oh cielos ando como pollo espinado pero hombres 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 cuántos de nosotros no 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 mi mamacita linda cómo la voy a dejar te imaginas que José hubiera pensado eso ay cómo voy a dejar a mi mamá ay te quiero mucho María pero es que mi mamá no no me puedo separar de ella apenas tengo 30 años pero es que mi mamá es mi mamá y pues tú eres mi esposa pero esta es mi mamá dice en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne no geográficamente tal vez la dejes en este caso de José si era geográficamente pero emocionalmente tenemos que entender varones que si tú te quieres casar es porque ahora la mujer más importante que estás decidiendo que sea es tu mamá no 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 tu esposa ay ya me estaba traicionando el subconsciente era para ver si estaban si estaban poniendo atención verdad nada más eso es tu esposa debe de ser tu esposa porque hay veces que estoy casado con María verdad estoy casado acá con mi esposa pero le voy a pedir permiso a mi mamá oye mamá como ves si compro esto o no lo compro con la que tienes que consultar es con tu esposa te imaginas que José hubiera ido a buscar a su mamá mamita me voy a Egipto o no me voy a Egipto es que te voy a dejar de ver y en eso matan a Jesús porque es que estaba pensando porque la mamá no le daba permiso de irse te das cuenta como hay veces que lo espiritualizamos mucho pero aquí en el caso de José es bien tangible José tenía que obedecer en el momento y si José hubiera estado con esas cosas de que es que como voy a dejar a mi mamá como voy a dejar mi trabajo como me voy a ir a un país donde no sé lenguaje porque en Egipto no se hablaba hebreo entonces hasta eso todo eso le costó trabajo a José sin embargo lo decidió en ese momento obedecerlo ¿por qué? porque él estaba sintonizado con Dios la provisión en este punto quiero que te lleves la provisión viene de estar bien con Dios de obedecer a Dios varón tu familia va a recibir si tú estás bien con Dios solteras ay solteras que el esposo que sea Dios y que Dios te dé a tu esposo material pero busca a Dios el esposo ideal te lo va a dar Dios obviamente no hay esposo ideal ¿verdad? todos tenemos un montón de defectos pero el que tiene menos defectos y que obedezca a Dios lo vas a encontrar cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura el buscar la voluntad de Dios y entonces Dios te da a tu pareja pero si yo ando buscando con mis ojos físicos no voy a ver que le hubiera pasado eso a José entonces nos vamos dando cuenta que la tentación la primera eran los malos deseos la segunda es la ambición de tener todo lo que vemos si José se hubiera querido quedar en Israel hubiera seguido lo que él ve y entonces hubiera desobedecido la voz de Dios el sueño de Dios y Jesús hubiera fallecido el primer sueño que tiene si no lo obedece Jesús hubiera crecido con una mamá soltera no hubiera aprendido carpintería no hubiera tenido un oficio no hubiera tenido una figura paterna físicamente en el segundo sueño hubieras fallecido Jesús porque lo hubieran lo hubieran matado entonces aparentemente el rol que juega José o el papel que juega José para lo que vino al mundo parece muy insignificativo pero para Dios fue la diferencia entre la vida y la muerte de Jesús vamos al tercer punto mira el tercer punto entonces te vengo hablando primero de que podemos aprender el escuchar la voz de Dios número dos el cómo proteger a mi familia realmente que es estando bien con Dios y número tres podemos aprender de José a dejar que la gloria sea para Dios que la gloria sea para Dios que bueno que están los compas high school aquí porque yo creo que a esa edad pero también a todas las edades nos da el querer este ser famosos no sé cuántos de ustedes les llama la atención ser famosos tal vez tú dijeras no 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 famoso pero sí rico muy parecido verdad yo nada más quiero ser youtuber y tener que 5 millones de suscriptores y que me lleve mucho dinerito de youtube y cheque ahí mensual y demás no no les pasa eso yo tengo un niño de 8 años que quiere ser youtuber y allí escriben en la escuela le dijeron que quiere ser de grande y ahí dibujó su computadora y quiere ser youtuber los que no saben qué es ser youtuber pues ya después les explicaré es algo de la moda ahora pero la esencia es que yo quiero quiero tener riquezas y si ese hubiera sido José si ese hubiera sido el anhelo de José también se hubiera tropezado ten cuidado con los anhelos de tu corazón que tu corazón anhele solamente agradar a Dios esa es la riqueza más grande la gente cambia de opinión y los que ayer eran muy famosos ahora ya no lo son a quienes la gente admira mucho un día al siguiente ya no los admiran la única opinión por la cual debemos de vivir es la de Dios mira en Mateo Mateo capítulo 13 verso 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas aquí podemos aprender varias cosas entre ellas que Jesús obviamente fue hijo de María pero después de que tuvieron a Jesús José y María tuvieron hijos que hay veces que te enseñan en algunos lugares que no que María jamás tuvo ningún otro hijo aquí dice la Biblia que tuvo y aquí dice el nombre de los varones tuvo a Jacobo José Simón y Judas o sea que María tuvo otros hijos y varios más y entonces pero en lo que me quiero enfocar es que dice que no es este el hijo del carpintero oye cuando estaba analizando en eso dije que triste ni siquiera dicen el nombre de José no es este el hijo de José no, no, no dicen no es este el hijo del carpintero y pues dije wow de verdad que se requiere humildad para ni siquiera querer ser el protagonista de la historia como José y hay veces que hace falta eso no solamente en nuestra familia en la iglesia el dejar que alguien más sea el protagonista de la historia y tú decir yo quiero apoyar nada más en oración o yo quiero apoyar detrás del escenario no importa que yo no sea la estrella principal para eso se requiere mucha humildad el decirle a Dios Señor que sea tu gloria que seas tú el que te lleva la gloria y en el ministerio hay veces que estamos llenos de ídolos de que es un ídolo déjame te lo defino un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios y como es domingo yo siempre te hablo así bien sinceramente en domingo hay veces que por ser pastor no importa trae uno unos deseos en el corazón de ser famoso de que quiero que una congregación muy grande y para qué quiere la congregación grande pues para ser famoso y ahí está ese ídolo allí dándole vueltas uno en el corazón se trata que la gloria sea para Dios y si tú no estás en constante comunicación con Dios de repente te empiezas a desviar y ustedes tienen todo el permiso si ustedes van viendo que yo me desvío de decirme oiga pastor que onda ya noto como que camina así sobre nubecitas y ya anda flotando como que ya se cree Michael Jackson como que bájale bájale dos rayitas dirían por ahí bájale dos rayitas de eso se trata de que tengamos dos pies en el piso y que la gloria sea para Dios que la gloria sea para Cristo porque tan fácil es que se te suba la cabeza que a Satanás le pasó Satanás era servidor de Dios y dice que con sus alas hacía música y que era el que estaba ahí encargado del alabanza en el reino de Dios y se le subió y dice que tuvo que ser derribado porque porque se creyó Satanás que podía sentarse en el trono de Dios y ser semejante a él la gloria es para Dios entonces pues aquí José verdad mira Mateo habíamos leído Mateo verdad ahora Marcos Marcos 6 3 dice no es este el carpintero hijo de María o sea ya ni siquiera dice el hijo del carpintero aquí ya dice no es este el carpintero o sea y donde quedó José el pobre José donde quedó dice hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas también tenía medias hermanas Jesús verdad dice y se escandalizaban de él podemos aprender de este versículo entre otras cosas en que Jesús aprendió el oficio gracias a su papá no dice cuántos años vivió José pero si le enseñó el oficio de la carpintería entonces como papá me deja ver que yo tengo que disipular a mis hijos mis discípulos números unos es Joel y Daniel no de la Biblia verdad los míos mis chamacos ellos son mis discípulos número uno y ellos me desafían a cada tiempo de que no sea yo uno aquí en la iglesia y otro allá en la casa y allá en la casa me comporte de una manera y aquí en la iglesia del otro porque es por eso que si ustedes empiezan a ver que mis hijos no quieren venir a la iglesia es porque ando de hipócrita entonces aquí me está dejando ver que Jesús aprendió el oficio de su papá no sé si mis hijos van a ser pastores o no pero lo que sí quiero es que sean ministros de Dios que sean congregantes que sean creyentes de verdad y eso lo van a leer de mí lo van a ver con mi vida si van a ver a los maestros de escuela dominical los van a ver ustedes pero el ejemplo lo tengo que ver lo tienen que ver de mí entonces aquí Jesús aprendió el oficio de ser carpintero por José entonces aparentemente José no se ve mucho en la biblia pero jugó un rol muy importante le enseñó un oficio a Jesús lo protegió y le permitió tener un papá físico que si José no hubiera obedecido se hubiera quedado María como mamá soltera y entonces déjame terminar analizando Juan 3 28 al 30 vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que crezca pero que yo mengüe el que está leyendo el que está leyendo el que está diciendo estas palabras es Juan el Bautista y está diciendo es necesario que yo me haga un lado para que Jesús inicie su ministerio y Jesús es el esposo y la iglesia es la novia o la esposa entonces está diciendo Juan yo me alegro porque Jesús crezca y Jesús haga su ministerio yo me hago un lado y como te menciono se requiere de no querer ser famoso de querer ser humilde el que si tú algún día empiezas a enseñar a alguien en el ministerio que tú estés ejerciendo y que el día de mañana esa persona se vuelva mejor que tú a mí me tocó ver de cerca aquí mi querido Bertín que le empezó a enseñar piano a un muchachito bueno un primo verdad que se llama Fernando un primo de él que me tocó me tocó ser pastor de jóvenes de este primo no de Bertín verdad este primo tenía como unos 18 años cuando yo fui su pastor de jóvenes y empezaron a hacer cuentas verdad este ya tengo rato sirviendo en los caminos de Dios eso fue en el 2000 y entonces estaba de pastor de jóvenes no saben cómo me hicieron sufrir esos chamacos ahora ya los veo con hijos y ya grandes pero en aquel entonces eran latosos y estaba yo dando la clase y no ponía atención y platicando y echando relajo y yo ya guarden silencio una vez les organizé una fiesta no les vayan a decir algún día los conocerán a los primos de aquí de Bertín y fuimos a una a una cena navideña precisamente y estábamos en un restaurante y entonces al final ya estamos para tomarnos la foto todos allí no muy felices según esto y entonces uno bien maldoso no les digo nombres ya los conocerán después este empuja al otro y así como fichas de dominó yo estaba hasta acá caí arriba de la mesa y la rompí no hombre tuve que pagar la mesa irme todo con la este cabeza roja y la cara roja ofreciendo disculpas perdón y entonces este así de tremendos eran estos estos amigos pero Bertín le estaba enseñando piano y ahora es un pianista que ha tocado pues literalmente por todo el mundo este porque es buenísimo y entonces no sabemos cómo vamos a impactar a los que vienen detrás de nosotros pero para muchos de los jóvenes a mí me duele ver jóvenes que no se quieren congregar y les preguntas ¿por qué no quieres ir a la iglesia? porque son unos hipócritas y si cuando lo empiezas a analizar dices si es cierto que triste que hay gente que vive una forma en la iglesia y otra forma en su casa y se hablan de una manera en la iglesia y se hablan de otra forma en la casa seamos íntegros varones seamos íntegros seamos papás esposos tíos cuñados abuelos íntegros que lo que vivimos aquí en la iglesia se vive en nuestras familias en nuestros hogares eso es lo que me deja José haciéndome ver que va a haber de aquí mismo va a haber pastores profetas evangelistas que se van a levantar que muchos de ellos pueden ser muy famosos no sabemos hasta dónde les impacta nuestro ejemplo te voy a invitar a que te pongas de pie ya terminé pero me gustaría dejarte en tu corazón el que pues ya estamos a diciembre verdad vamos a celebrar nuevamente otra vez el nacimiento de Jesús pero cada vez irlo celebrando con más y más entendimiento no se trata de la fecha no se trata de dónde la vas a pasar no se trata ni siquiera de qué vamos a cenar y eso que a mí me gusta mucho cenar verdad pero se trata de lo hicimos en este en este jueves de acción de gracias que Dios me permitió pasar este tiempo con mis suegros y nos sentamos y empezamos a reflexionar por qué estamos agradecidos con Dios que de este año 2019 nos ha impactado más y estamos más agradecidos hace un tiempo en esta cena que vayas a tener de navidad y agradecele a Dios reflexiona en qué Dios te está llamando si estás escuchando su voz si hay algo que tú creas que te está impidiendo obedecer a Dios y en muchas ocasiones es el que no pues es que estoy esperando tener suficiente dinero para que ya que tenga dinero entonces yo obedezco a Dios Dios no funciona así se llama fe y primero tienes que obedecer y entonces ya Dios te manda las añadiduras buscar primeramente el reino de Dios y sus añadiduras y lo último es dejar que la gloria sea para Dios que cuando cuando tú haces algo bien el de verdad de corazón decir yo no yo soy siervo inútil y vivirlo el no creerte que tú eres el que estás haciendo las cosas bien y también el que tu legado tu legado sea lo que Dios opina de ti yo volteo a ver a José y para hacerte bien sincero se me hace bien poquito lo que hizo él pero cuando lo veo ya a la luz de la Biblia digo wow ese poquito Dios lo transformó en algo increíble yo siempre soñé el querer ser como Bill Gates o de esos grandes empresarios que hacen grandes cosas pero cuando lo ves a la luz de la Biblia Bill Gates no se ha atrevido a obedecer a Dios en nada ni siquiera cree en él de eso se trata de hacer las cosas pensando qué es lo que Dios quiere para que Dios me hizo nacer te voy a invitar a que cierres tus ojos Señor gracias porque tú nos hablas a través de los personajes que participaron en el nacimiento de Jesús gracias porque tú dejaste allí el ejemplo de estos hombres y mujeres para que nosotros aprendiéramos de ellos gracias por la vida de José Señor que aparentemente es un ejemplo pequeño una participación pequeña pero hizo la diferencia en el ministerio de Jesús Señor así queremos ser nosotros queremos ser esos esos pequeños ladrillos tú dices en la palabra que somos piedras vivas que estamos edificando tu templo tu iglesia tu santuario celestial Señor que no nos importe la admiración o el reconocimiento del ser humano o la riqueza o la fama o los malos deseos lo que nos ofrezca el diablo Señor ayúdanos a aprender a vivir como este José de carne y hueso Señor que tú le hablabas en sueños y él te obedecía queremos ser siervos obedientes siervas obedientes que cuando escuchen tu voz Señor nos movamos sin importar los miedos sin importar las dudas que pudiésemos tener en la cabeza ayúdanos Señor a ser cada vez más y más obedientes en todas las áreas de nuestra vida Señor ayúdanos a ser cada vez más y más íntegros a que lo que vivimos en la iglesia sea igual que como nos comportamos en nuestra casa en el trabajo con nuestros amigos ser íntegros Padre porque tú eres omnipresente y tú estás en todos lados tú estás en la oficina estás con los amigos estás en el trabajo estás con nosotros aún cuando estamos solos y tú estás viendo cómo nos comportamos en el nombre de Cristo Jesús Señor te agradecemos por el nacimiento de Jesús gracias porque tú le permitiste nacer y Señor queremos que nazca en otros corazones úsanos úsanos como ese medio que vayan y compartan las buenas nuevas que podamos evangelizar a aquellos que no te conocen si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador y en esta mañana escuchando la vida de José te das cuenta de que necesitas más a Dios en tu vida en esta mañana yo te quiero invitar a que así con tus ojos cerrados ni siquiera tienes que repetir nada simplemente el que en tu corazón sea el anhelo tuyo el que sea Dios tu Dios que sea Jesús el Señor de tu vida tú dile algo así Dios no te conozco Dios nunca he leído la Biblia nunca he obedecido a lo que tú dices pero en esta hora quiero que tú vengas y vivas en mi corazón quiero que tú me empieces a enseñar cómo hacer las cosas me arrepiento del daño de las cosas de las malas decisiones que he tomado me arrepiento de que tú me llamas pecado me arrepiento de mis pecados y te pido que venga Jesús y sea mi Dios te declaro mi salvador con esas palabras dice la Biblia que tú ya eres una nueva criatura que tú ya eres un hijo una hija de Dios y en esta hora hay fiesta en el cielo por la decisión que has tomado así con nuestros ojos cerrados vamos a adorar a Dios vamos a agradecer a Dios si tú tienes algún problema si tú tienes alguna necesidad aquí están los pastores al azar los pastores a Cerpeda que quieren orar por ti aquí están al frente puedes venir y ellos estarán orando por ti pero vamos a despedirnos adorando a Dios diciéndole a Dios que Él es grande que Él es todo que es nuestro Dios gracias 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 tú eres grande tú eres grande tú eres grande oh Padre gracias por todo lo que tú haces tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad es grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú nadie como tú bendito Dios bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Te agradecemos Señor Jesucristo porque tú eres bueno Nos permitiste alabarte, bendecirte en esta hermosa mañana Señor Ahora te pido Señor Jesús que tú nos despidas no de tu presencia sino de este lugar Señor Que tú bendigas nuestro camino Señor donde quiera que vayamos Donde quiera que estemos que tu mano protectora esté sobre cada uno de nosotros Gracias Señor por todo y la iglesia dice Dios los bendiga hermanos, están despedidos